Paso el día tratando todo por no extrañarte tanto Funcionar, ser civilizado, o al menos fingir Pero sigues en mi cabeza, imágenes dando vueltas De las cosas que estando cerca me haces sentir De tu sonrisa genial, casi sobrenatural Y tus caricias de las que quiero más No sé cómo aterrizar, cómo dejar de volar Despierto, no puedo pensar en otra cosa Tus labios al borde de mi boca No puedo pensar en nada más Y cada día es igual, solo me siento a esperar Estoy seguro que esto no es normal Y los minutos contar para volverte a besar Estoy seguro que esto no es normal No, no es normal No, no es normal Mis amigos ahora reclaman que ya no salgo a nada Que parezco atado a tu falda y que me perdí Pero sabes, no me interesa Pues no tienen ni idea De las cosas que estando cerca me haces sentir De tu sonrisa genial, casi sobrenatural Y tus caricias de las que quiero más No sé cómo aterrizar, cómo dejar de volar Despierto No puedo pensar en otra cosa Tus labios al borde de mi boca No puedo pensar en nada más Y cada día es igual, solo me siento a esperar Estoy seguro que esto no es normal Y los minutos contar para volverte a besar Estoy seguro que esto no es normal No, 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 no No, no es normal